¡Los Aves! Arquitectura, ¿qué famoso arquitecto construyó la casa Willits en Illinois? Frank Lloyd Wright ¡Los Aves! ¡Los Aves! Matías, ¿cuál es el puntiagudo monumento emblemático de Buenos Aires? Pero Belisco ¡Los Aves! Música, ¿quién compuso el libro nacional? De Hungría Volshek Matrasur ¡Los Aves! Do, Re, Mi, Fa Sol ¡Los Aves! Esa es la mía con trampita, eh Pintura, ¿qué cuadro de Claudio de Lorena se encuentra actualmente en el segundo piso de la ciudad? La National Gallery of London ¿En barco de la reina de Saba? ¡Los Aves! Es el editor español dibujó la famosa Paloma de la Paz Pablo Pi... Cacho ¿Qué pasó? Me confundí Lamentablemente tengo que decir, señoras, señores, que no lo sabe Pablo Picasso Mira, Matías Pablo Picasso Bueno Tenemos un nuevo ganador Señoras, señores, el ganador de los 102.000 pesos del pozo acumulado ¡Es Lorenzo! ¡Lorenzo! 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 ¡Muy bien, Lorenzo! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Bueno, contanos, pequeño genio, qué vas a hacer con los 102.000 pesos que te acabas de ganar del pozo acumulado En honor a mi hermano Franco Montero Ajá No los voy a aceptar Así que los voy a donar al municipio para que llenen de juego las plazas de los barrios más humildes ¡Bravo! 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 ¡Qué sorpresa para todos este pequeño niño! ¡Le dio una lección a los adultos! ¡Le felicito, Lorenzo! Realmente tu generosidad a mí me conmueve Y a mí su actitud me parece una garcha total ¡Bravo! ¡Bravo!